... Ey soy Juan Diego García, mejor conocido como Garx, Trapper acá en Colombia de la escena, full, tu sabes y invito a que próximamente escuchen mi nuevo álbum, el cual está muy pronto a salir, ya tenemos dos sencillos afuera. Llevo tres años en este movimiento ya, entre ir hacia los contactos, conseguirlos, seguir adelante con ellos y pues hoy es un día muy bueno para mí, estoy muy agradecido, primero que todo con Punto Firme TV, Punto Firme Music, por la invitación y segundo que todo con Capitals Boys Club. Hoy acabamos de cerrar un contrato el cual, créanme, que va a ser de lo mejor para la escena acá en Colombia, hacer este proyecto y los próximos proyectos que vengo a traer con ustedes, que les traigo. ¿Qué les puedo contar? Venimos con mucho trap, demasiado trap, mucho Rambi, mucho soul, mucho ambiente un poco relajante, dark a la vez, de vibras puras, centrales, no sé, y some shit like that, cosas que no puedo explicar muy bien, así que escuchen mi música y ahí lo entenderemos todos. Hey, la buena, un saludo a mis parceros de Punto Firme TV y un saludo a Capitals Boys Club, shout out Garx, ascendan category, you know. Bueno, me pueden encontrar en redes como Garx Oficial, en YouTube, en Spotify, me pueden seguir en todas las plataformas como Garx, G-A-R-X-X-X. Y también me pueden encontrar en Instagram como Garx, G-A-R-X-X.X, rayalpiso. Así que espero el apoyo de todo el mundo y agradecido con los que están apoyando este proyecto, de verdad, se vienen cosas muy grandes. Bueno, este es un proyecto que la verdad se puede decir que empezó desde que nací. Siempre estuve muy enamorado por la música y siempre me llevé por la influencia del arte. El arte es mi vida y es a lo que me dedico y siempre me dedicaré. Y digamos que empezamos con este procedimiento, con este género, empezamos con esto, por los movimientos, la verdad. Yo estuve muy involucrado y tengo todas mis influencias en la escena Trap SoundCloud de Estados Unidos. Mucho rap acá, la verdad soy alguien que me considero muy versátil y que escucha demasiada música, una librería de música en mi cabeza. Así que estamos puestos para la vuelta. Vengo de Bogotá, la verdad, desde pequeño me involucré en la calle, pues, gracias a Dios, una calle más o menos sana, pero pues, siempre con sus drogas, con sus conflictos. Y, pues, con el tiempo me fui involucrando con esta escena Trap, consiguiendo los contactos, al punto de que me fui a Medellín y ahí empezó mi carrera con Sobilidad. De hecho, mi primera canción es Shout Out para Saos, es con él, un parcero de Medellín que también viene rompiendo mucho. Y, nada, ahí empezamos a conquistar la escena, darse cuenta que Garx es el bogotano, el de la fría, de Night Prince. Toda esa influencia la pueden encontrar en mis canciones y créanme que es una vibra con la que se van a identificar, una vibra tranquila, pero a la vez arremetiendo, si saben, all the trap shit. Así que, todos pendientes. Bueno, con Capitalist Boys Club se vienen unos proyectos muy cabrones de diferentes tipos. Vamos a empezar con un proyecto de trap, un álbum completo, 12 temas trae. Y créanme que es una cosa de otro planeta, un concepto. Se llama Infinita Nox, Noche Infinita. Así que, créanme que les va a gustar. Después venimos con proyectos de dancehall, más trap, reggaetón. Venimos con nuevas fusiones que no ha escuchado el público. Fusiones con electrónica, con todo. Así que, todos pendientes. Y también vamos a fuego, cabrones, con el dembow. Dembow en la casa, aquí, si saben. For real, Gs. Le quiero dar un shout out a Capitalist Boys Club, los más cabrones en Bogotá, en el movimiento. Ya saben, venimos con todo. Desde el sur al norte, desde Monserrate a la otra montaña, era un nuevo beat. Así que, ya saben. Con la ganga. Y un saludo también a Punto Firme TV, los más cabrones en Colombia. Así saben. Venimos con mucho. Todos preparados. También se viene una colaboración con Eleven B. Eso es primicia, no lo sabe casi nadie. Se llama Terrecojo, que otro sencillo del álbum. Viene con un video oficial. Todos esperenlo, va a estar bien cabrón. Muy cabrón. Así que, ya saben todos. Vamos a apoyar la escena en Colombia, que esto se viene toda la ola para encima. Y recuerden que acá no brilla solo uno. Acá hay luz para todo el mundo. Bendiciones. Hey, le quiero dar un saludo a toda mi gente de Colombia, a todos los que están apoyando este proyecto. A los de Punto Firme TV y Punto Firme Music, ya saben cómo es. A los de Capital Boys Club por este proyecto que venimos haciendo, por todo este trabajo. Shoutout para mi nigga Percy Bits, que a pesar de todo le estamos dando a fuego. Tenemos la magia en esto y lo sabemos. Así que, humildad para todo el mundo. Muchas gracias por apoyarnos. Shoutout para el zorro, para la liendra, para toda mi ganga, ya saben no hablar más. La buena. Hey, ¿qué pasa familia? Aquí KK Santos, CEO de Capital Boys Club. Mi gente, para que estén pendientes de las alianzas que se vienen con Punto Firme Music, Punto Firme TV y Palm Tree. Bueno mi gente, Capital Boys Club es una red de música, es una red de entes de la industria musical, como productores, compositores, intérpretes, managers, mejor dicho, todos los entes de la industria musical. Así que, bueno, los invito a que nos sigan en las redes sociales como Arroba Capital Boys Club, para que estén pendientes de todo lo que vamos a estar lanzando, los nuevos artistas que estamos firmando, de la mano con Punto Firme Music. Así que bueno mi gente, pendientes, todo lo que necesiten en cuanto a producción musical, instrumentales, mezcla, mastering, management. Ahí estamos por apoyarlos. The Hulikin Baby, K Santo Yad. ¡Gracias!